Agustín Manso, gerente deportivo de Cruz Azul, afirmó que han conformado un plantel con experiencia para que puedan romper la sequía de 17 años sin título. Yo creo que sí, ellos se manejan muy bien, están manejándose con mucha experiencia, sobre todo ya con los refuerzos. Podemos darle un poquito de aire a todos para que puedan reforzar muy bien el equipo y que puedan lograr el objetivo. Para el director deportivo, tener jugadores de experiencia no significa que disminuyan la calidad, y puso como ejemplo a Amaranto Perea, el jugador más veterano del plantel. Y bueno, Bernardo es un muchacho joven, todavía tiene 27 años y entonces es un muchacho que puede ayudar. En el caso del Massa, es un hombre de 31, igual que el caso del Zurdo, un hombre de 30, 31 años. Pero son gente que, en lo que es el alto rendimiento, pues no hay edad. A veces tenemos a Amaranto Perea de casi 36 años, que es un tipo rapidísimo, con una velocidad increíble. Y bueno, pues ahí ningún chavo de 26 años tiene esa velocidad, o de 16 años. Manso explicó que para llegar al primer equipo de Cruz Azul, un jugador celeste tiene que pasar antes por la Sub-17, la Sub-20 y la Segunda División. Bueno, la Segunda División es una categoría de 18 años, perdón, es una categoría de 22 años. La Sub-20 es una categoría menor de 20 años. Entonces el proceso que te exige la federación es de 17 y 20. Nosotros la anexamos un poco más para que los chavos puedan estar listos en algún momento si se les requiere para el primer equipo. Cruz Azul fijó sus objetivos para el siguiente semestre, donde competirá en la Liga, Liga de Campeones de la Coca-Caf y Mundial de Clubes. Pues esperamos lo de siempre, tratar de hacer una magnífica temporada para poder lograr llegar a la Liguilla, que ese es nuestro primer objetivo, intentar ser campeones de Coca-Caf y Mundial también, e intentar llegar a dejar el nombre de Cruz Azul muy alto en la Liga de Campeones, allá en Marruecos. Con imágenes de Daniel Gámez, Luis Salazar, reportero, Récord TV.